¿Qué es lo vital, lo importante que es invertir en la primera infancia? Venimos trabajando en eso por más de 40 años. Pero el momento histórico, como bien señalaba, es lo que lo hace especial. Este es un momento en que los Estados Unidos, Europa, están enfrentando una crisis económica severa. Generalmente en los momentos de crisis, los primeros programas que se cortan son los sociales. Cuando se habla de austeridad, el sacrificio mayor es usualmente la población más vulnerable. Y en general en los momentos de mayor austeridad es cuando suben todos los indicadores, vamos a decir, negativos para la infancia, como mortalidad, morbilidad. Generalmente porque fallan los recursos, fallan con los recortes en el área social, salud, educación, generalmente son las poblaciones que quedan más afectadas. Gracias por ver el video.